A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, F, T, U, Z, W, X, Y, and Z. Me llamo Karen Smith y soy maestra de Kindergarten de día completo en la Escuela Illinois Park. El saludar a mis estudiantes de Kinder es una parte importante de nuestro día porque así desarrollan confianza en sí mismo y los ayuda a sentirse muy importantes y forma un gran ambiente. Me llamo April Law. Soy la directora de la Escuela Illinois Park en el Distrito Escolar U46. Kindergarten de día completo les da a los estudiantes la oportunidad de mejor aprender sus habilidades sociales. Para muchos estudiantes es su primera oportunidad de estar en las escuelas. El programa de Kindergarten de día completo les provee a las familias el tiempo con actividades después de clases, concentrándose en la alfabetización y matemáticas y el poder dejar a ese estudiante desarrollarse a su nivel con diferentes actividades que le dan más tiempo y se concentran en las necesidades del estudiante. Mi salón de clase forma una educación lúdica para que los niños estén más envueltos en actividades prácticas. Los niños de esta edad están desarrollando su cerebro y es por eso que deben tener actividades que los permita jugar, explorar y descubrir. Las actividades en la mesa o sus escritorios no son adecuados para este grupo de edad, ya que los niños mayores pueden concentrarse más tiempo en matemáticas y alfabetización, comparado a un programa de mediodía. Estas áreas ayudan a que los estudiantes estén listos para el primer grado. Les da más exposición a los diferentes aspectos del plan de estudio de matemáticas, alfabetización, ciencias y estudios sociales y los ayuda a estar verdaderamente listos para el primer grado. Cuando observo al kindergarten de día completo, lo veo desde el principio hasta el final. Y cuando lo veo desde el principio, busco que se les esté enseñando a estos estudiantes el cómo llevarse bien con otros y siempre busco la base. Al final, la meta fundamental es que ellos puedan dirigir solos el salón de clase. Tú sabes que has creado un gran ambiente cuando los niños pueden resolver los problemas y cuando los niños se llevan bien, porque yo creo que eso no se enseña en muchas otras situaciones. Así que si ellos se llevan bien con otros, es una destreza de toda la vida. Y al hacer esto por medio del juego y del kindergarten de día completo, será algo imprescindible y yo veo que esto sucede aquí. El ser maestra de kindergarten de día completo ha sido la mejor experiencia. Ellos vienen ansiosos por aprender y a la hora de la salida están listos para el primer grado, pero logran que el ser maestra sea agradable. Y yo no quiero estar en ningún otro lugar que no sea el kinder. Cuando esos estudiantes entran por primera vez, son niños que apenas están aprendiendo a formarse en línea y cómo llevarse bien con sus compañeritos. Y algunos de ellos apenas se saben algunas letras. Y a través del año escolar, los ves motivando a sus compañeros y cómo se cuidan uno al otro. Y más importante, el que están aprendiendo sus letras y lo emocionados que están por aprender. Esa transformación que está tomando lugar, desde el punto que vienen como estudiantes apenas conociendo las letras en sus nombres, al punto donde leen libros hasta el final, y solamente esa sonrisa en sus caritas, pueden ver su luz de esperanza. Es lo que creo que es kindergarten de día completo, el darles esperanza y que estén emocionados por aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!